Nos trasladamos hasta el centro, el corazón de nuestro Perú, el cual ya se presenta en estos carnavales. ¡Saludito para la gente de Aguancayo! 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 ¡Con ese coqueteo! ¡Con ese entusiasmo! ¡Así damos inicia, combinado en Panamericana! ¡Zapateo, zapateo! ¡Farta, zapateo! ¡Farta, zapateo! ¡Muchísimas gracias! ¡Así arrancamos! ¡Fart, zapateo! Buenos días, buenos días, señor. Ah, a ver, tened cuidado con este piso, ¿ah? Bienvenidos, viene la manera espectacular de empezar el programa. Ya saben que todo el mes de febrero el Perú vive los carnavales. Lo vivimos a nuestro modo, con nuestra cultura, con nuestra música, con nuestra comida. Y hoy hemos querido iniciar el programa con Wailar de carnaval. Es chévere, la verdad que tiene unas ganas locas de zapatear. Pero digo zapatear, de repente por ahí ya sale así, ¿no? No, no, sale cosita. Salen unas y quieren zapatear. No, no, no. Así que mejor no, muchachos, lo máximo, ¿ah? Qué bien baila y a mí me encantaría zapatear como ustedes, ¿no? Pero con panza y sin panza, no, no los alcanzo. No los alcanzo. Voy a conversar con Gustavo, elenco, Raíces de Candela. Vamos a darnos un fuerte aplauso. Bienvenidos, Raíces de Candela, combinado. Gustavo, por favor, oriéntanos, infórmanos, edúcanos. Wailar siempre nos dijeron en el colegio, hasta lo que yo recuerdo, ¿no? Wailar, la manera correcta de pronunciar, ¿cuál es? Bien, este, la manera de pronunciar correctamente la palabra es Wailar, Wailar de carnaval. Wailar, Wailar de carnaval. Por favor, ¿ah? Para que todos lo sepamos y lo pronunciemos bien. ¿De dónde es? ¿Por qué se baila? ¿Qué se debe a esta danza? Cuéntame. Bien, este, este, esta danza se baila en Huancayo, departamento de Junín, pero se originó en el pueblo de Pucará. Ajá. Es una danza de mensaje de cortejo, enamoramiento, ¿sí? Como si bien dice la palabra carnaval, donde todo festeja, como ves, talco, serpentina, hasta... Toda una fiesta. Claro, toda una fiesta. Y eso es para cortejar, ¿verdad? El tema del enamoramiento, porque ustedes están así bailando y le ponen la cara a la chica, y la chica también, como que... Y también, por otro lado, también se puede apreciar, también, el contrapunto. O sea, el contrapunto de la danza también se debe a que el hombre y la mujer se contrapuntean. ¿Quién hace el mejor contrapunto, el mejor zapateo? Como un reto. Ah, como un reto, para ver, para saber quién es, quién es la mejor o el mejor, ¿no? ¿Quién es el mejor, claro. Por supuesto, miren, ah, todo lo que... Por supuesto, nada acá está de casualidad, ni los colores, ni el tejido, ni la vestimenta, ni el gorrito, nada está de casualidad, todo significa algo. Miren, ah, qué linda manera de iniciar el programa, la verdad que con un carnaval, pero con todo, con talco, con globos, con serpentinas, con todo, como se tiene que vivir realmente un carnaval. ¿Cómo los podemos encontrar? Bien, los podemos encontrar en Facebook, como Raíces de Candela, elenco de danzas folclóricas, ¿sí? Y en el Instagram nos puede seguir a arroba raícesdecandela.folk.peru. Y también el correo electrónico raíces.de, solamente la de candela, arroba gmail.com. Perfecto. Y los números también, por supuesto, aparecen en pantalla, para que ustedes los puedan copiar. Pero lo más sencillo es recurrir a las redes sociales y ahí va a estar toda, toda, toda la información. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Raíces de Candela. Raíces de Candela, elenco de danzas folclóricas. Raíces de Candela, suelo iluminado. Raíces de Candela. Raíces de Candela. Raíces de Candela.